¿Qué es el cáncer de colon? Mi equipo estudia el cáncer de colon y en particular porque estos tumores se vuelven agresivos, son capaces de disaminarse por nuestro organismo y eventualmente generar metástasis, que son la principal causa de muerte por este tipo de cáncer. Este año ha sido importante por un descubrimiento, en concreto por la caracterización de la enfermedad residual. Muchos de ellos recaen y desarrollan metástasis a lo largo de los años y esos pacientes en mal pronóstico. Esta es una fase de la enfermedad que no conocíamos y gracias a esta investigación ahora pensamos que vamos a ser capaces de poder atacarla y quizá algún día curar, prevenir la formación de metástasis. Es un equipo internacional de gente joven, muy ambiciosa, todos ellos con la misión de investigar el cáncer de colon y de hacer progresos, de avanzar en nuestro conocimiento de la enfermedad para algún día poder aportar soluciones a los pacientes. El principio de humanidad, porque sin duda nuestra tarea intenta aportar soluciones a gente, a pacientes que sufren esta enfermedad y por tanto esta es una de nuestras principales motivaciones. Y en segundo lugar, por el principio de la universalidad y por tanto, aunque la investigación se hace de forma local en nuestro laboratorio, si un día somos capaces de curarla, desde luego esto beneficiará a toda la humanidad, a todos los pacientes, a los pacientes en todo el mundo. ECIC es un espacio para la reflexión y el debate, es una revista que tiene una edición papel y una edición online en la que analizamos los grandes retos sociales y medioambientales de nuestra época. Nuestra idea de base, y seguimos manteniéndola, ha sido siempre crear un medio de comunicación que conecte con cualquier ciudadano. Nos gusta hacia dónde vamos, tenemos todos esa convicción en lo que estamos haciendo, en que es un granito de arena para intentar avanzar, cambiar un poquito el chip. Siempre nos guiamos por esa vocación humanista, pero añadiría también que mantener nuestra independencia y mantener esa neutralidad son tres pilares esenciales de ECIC. Las BRIF son brigadas de refuerzo de incendios forestales para dar apoyo a las comunidades autónomas en prevención y extinción de incendios. Lo que nos mueve y nos motiva en el día a día es la gestión de los incendios forestales y la defensa de los montes. Pues de las cosas más especiales que hemos hecho recientemente ha sido cumplir 30 años y luego hemos hecho colaboraciones con Chile o colaboraciones extraordinarias en incendios en Valencia, en Asturias o recientemente en Cáceres. Nuestro equipo humano está formado por unas 600 personas en 10 bases distribuidas en todo el territorio, tanto personal operativo como no operativo, y lo que nos une es una voluntariedad por gestionar los incendios forestales y defender el medioambiente. A nosotros nos mueve principalmente la independencia, puesto que damos apoyo a aquellas comunidades autónomas que nos solicitan independientemente de donde estén ubicadas y de su territorio. Incluso a aquellos países que en un momento determinado también nos pueden solicitar ayuda. Somos una sociedad científica que agrupa a las personas de España que están interesadas en el envejecimiento en general, en la gerontología y también en la geriatría, en la atención sanitaria a las personas mayores. Somos un grupo de personas comprometidas con esta mejora y que entendemos que el envejecimiento es un hecho de alto valor para todos nosotros y que hay que tenerlo preservado en su máxima dignidad. Es una iniciativa que es de soporte a las personas cuidadoras, un libro que recoge la historia de los 75 años de la sociedad y una tercera iniciativa que es transformadora. Un proyecto que llamamos Vivir Mejor en Casa que intenta que las personas mayores con dependencia pasen el mayor tiempo posible en su casa antes de ir a una residencia de mayores. En estos momentos más de 2.500 personas que realmente apasionadas en el mundo de la geriatría y la gerontología. Nos une la pasión por el envejecimiento, por la mejora de la calidad de vida de las personas mayores y también la capacidad de poder influir en las políticas de nuestro país para que se haga realidad esta mejora. Es imposible atender mejor a las personas mayores. Y buscar su bienestar si no tienes el componente de humanidad muy presente. El segundo es el de imparcialidad. Son todas personas con todos sus derechos y su dignidad intacta al 100%. Y la tercera es la independencia. Como sociedad científica no podemos estar sometidas a las presiones políticas, sociales o a las presiones de las modas. Tenemos que basarnos en fundamentos científicos fuertes para mejorar la calidad de vida. Los ciudadanos de la vida de la vida de la vida. la gente para ver cómo se su atención lo que solo la verdadọn y el autor. Hoy la OBLO es el enemigo del gobierno de la vida de la cada una de la gente con todo el año. La OBLO es básicamente la vida sólida como un hombre y la vida en cada país. La mayoría de la vida de la vida reales y el ejército del gobierno. Gracias por ver el video.